¿Qué es la opinión pública? Es decir, que tanto es el desconocimiento de estas personas, tanto de la estructura de la directiva, como de nuestro funcionamiento, como del cronograma de las elecciones, que ya Primero Justicia tiene fijada una fecha de elecciones para el 17 de marzo, lo cual demuestra que estas personas son ajenas al partido y desconocen nuestro trabajo interno. Primero Justicia seguirá siempre comprometido con Maracaibo, con el Zule y con Venezuela, dándole ejemplo y trabajando por el país, a pesar de estos intentos malintencionados de querer empañar la imagen de nuestra organización.